Es imposible Es imposible volver contigo Has derrumbado todo mi amor Busca en tu vida otro cariño Que para juego si no estoy yo Si en otro tiempo yo a ti te amaba Hoy de ti nada quiero saber Te das de cuenta que todo cambia Ya tengo otro nuevo querer Como se quiere también se olvida Hay que ser fuerte y saber perder Ya me cansaste con tus mentiras Te digo adiós para no volver Música Después de todo lo que me hiciste Quieres que te vuelva a perdonar De corazón nunca me quisiste Solo aprendiste a traicionar Conmigo no te hagas ilusiones No pierdas tiempo que no es igual Siempre has vivido de tropezones Conmigo si llegaste al final Música Como se quiere también se olvida Hay que ser fuerte y saber perder Ya me cansaste con tus mentiras Ya me cansaste con tus mentiras Te digo adiós para no volver Música 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 Gracias por ver el video.